Edwin Díaz Jr. presenta a St. Jordi en el clásico Luis Muñoz Marín. Esta era la carrera que tú estabas esperando prácticamente desde que este caballo debutó, que hubiera la oportunidad para que St. Jordi se presentara en un evento importante y ya por fin se ha dado. ¿Qué te parece? Un saludo a la fanática épica. Esto es una buena oportunidad para el caballo demostrar, porque como todo el mundo sabe, él ha demostrado en las cortas ser dominante y esta oportunidad que se nos da de que haya un clásico a corta, estamos bien contentos con esta oportunidad que se nos da. ¿Qué te parece la posición número uno? ¿Te preocupa para este caballo? No, no me preocupa porque entiendo que él es un buen salidor y él desarrolla rápido su velocidad natural y creo que va a estar ya al claro los primeros metros y de no haber ningún tropiezo a la salida, creo que él va a estar rápido al frente. ¿Cómo el caballo ha entrenado luego de su última? Pues el caballo cuenta con tres briseos, dos briseos, uno de 800, uno de 1000 y uno de 600 metros. El caballo está bien entrenado, yo nunca le había exigido tanto, porque este es un caballo que le estaba teniendo problemas con el sangrado y pues yo lo estaba trabajando bien cómodo, gracias a Dios pues ya le hemos ido corrigiendo el sangrado y pues le he podido exigir más al caballo. Entiendo que Saint-Jolique para esta carrera está bien fogeado como yo quiero, a mi gusto. He notado que este ejemplar ha corrido con un aditamento que se llama figura 8, en ocasiones y en otras ocasiones no. ¿Por qué sí y por qué no? Pues mira, con el 8 nosotros lo que buscamos es cuando queremos reitear al caballo, pues nosotros le ponemos el 8, ya para esta carrera pues no creo que se lo vaya a poner porque no queremos reitear al caballo, nosotros queremos dejar el caballo correr libre los primeros metros y que nos vengan a buscarlo. ¿Ese es un implemento que ayuda de alguna forma también al jinete a controlar un poco al ejemplar? Sí, sí, nosotros lo empezamos a utilizar con él cuando él fue por primera vez a la milla y vimos como el yoke lo pudo relajar fácilmente y entonces pues cuando nosotros queremos reitear al caballo pues nosotros le ponemos el 8 y por eso es que lo he ido utilizando en las últimas carreras. Le está concediendo ventaja en peso a todos sus rivales, eso de alguna manera da a entender como que ciertamente es el caballo a vencer sobre el papel. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, no, aunque no estemos del 100% de acuerdo en los pesos asignados, pero bueno, no es mucha la diferencia y creo que el peso que hay entre los caballos no sea un peso para que va a cambiar el resultado de la carrera. Nada, vamos a correr, no hay excusa, el caballo está en su punto, están todos los caballos en su punto, vamos a correr y que gane el mejor. ¿Dreams and Beers es rival fuerte para St. Jordi? Sí, Dreams and Beers es un caballo que siempre lo he estado haciendo bien, dominando las carreras en distancia corta, el caballo se ha visto muy bien por la mañana. La carrera para mí, en mi pensada, es entre esos dos caballos. Éxito Edwin y gracias por esta intervención. Muchas gracias Edwin.